bienvenido gente a un nuevo vídeo como pegar más potente al cazar monstruos seguir más rápido al cazar monstruos y también pues como tener una barra de energía máxima casi de 70k 69 mil 820 todo eso gente para que sepa ayer subió un vídeo cortito y muchas gracias le gustó entonces como pega una armadura mítica como pega una armadura free to play al momento de investigar cosas al momento de mejorar cosas todo eso que tienes que mejorar para hacer todo eso y tener una barra por ejemplo que tengo de 58 acá no hay mucha diferencia y eso que sí tu play entonces mítico claramente es pay to win y hay que saber para tener esta armadura pues se le mete bastante en unos 200 dólares mínimo no y pues ya la free to play pues lo vas consiguiendo con los con los eventos ahora primeramente gente hay que tener la cacería de monstruos yo les recomiendo de perdida tener hasta aquí está límite de energía que esto te va a ir ayudando a tener más energía lo que te había dicho y todo esto te va a potenciar ir más rápido entonces de aquí si quieres tener más energía tienes que irte al comando militar y tal límite de energía al 3 no recuerda este te llega al límite de energía al 2 y es al 3 tenías que irte pasar aquel aquel lado ahora los artefactos son 5 artefactos que te va a ayudar a tener más velocidad por eso te digo que tienes que puedes ir más rápido velocidad de cacería de monstruos que sería hasta 16 por ciento por cada artefacto más o menos ya maxiado yo tengo 8 por ciento aquí la otra sería la reina de las sirenas en otro 9 por ciento copa de cristal y éste salió ahora en el nuevo evento de pagán y la visión reflexiva tienes que comprarlo para ir obteniendo también ese porcentaje ahora el otro sería lágrima de espectrales no que algunos son de eventos especiales que posee te digo que tienes que ir agarrándolo para ir cazando mejor entonces sería estos cinco y claramente está la pay to win como te digo una hora mítica pero yo no dejo atrás mis cuentas free to play que viene siendo la fernando free to play está claro pues que en los artefactos tengo los mismos artefactos subidos porque sé que me va a ayudar a tener más velocidad aunque sea una cuenta free to play va a ir rápido porque tengo estas mejoras en los artefactos ahora me pregunto uno si al momento de que ya haces la mejora vas obteniendo el efecto si por el momento de que te pones a cazar y todo eso ya vas a tener este porcentaje aquí no ya lo tienes en tu castillo está activado y como ya mejorando vas a ir activando más pues vas a ir teniendo el efecto es de velocidad ahora nosotros necesitamos monstruos que nos van a ayudar a pegar más que viene siendo a tener más velocidad viene siendo el depredador rápido que si viene siendo saber fan que te ayudar más velocidad de cacería de monstruos 25% ahora y nosotros tenemos el cazador de terrestres nos va a ayudar a potenciar ya venir te doy cuenta que cazaste cuando tú empiezas a cazar y activas esa habilidad del nivel de cazador nivel máximo que tiene 15 filas cuando tú cazas este nivel 3 por ejemplo aquí tiene un potenciador no cuando tú le pegas entonces vas a tener en cuenta que le pegaste te pegaste de cuenta 15 veces mira de cuenta cuando tú le pegas aquí una vez así pegas 10% por ejemplo va cuando tú vayas a cazar con esa ya vas a tener potenciada mira mira lo va a cazar otra vez porque muchos no entienden esto de la fila ok aquí ya la vas potenciando y va a tener aumento de daño más 14 no acá no te dice nada entonces cuando tú le pegas con el saber fan de cuenta que lo atacaste 15 veces al monstruo eso es lo que se va a potenciar eso es lo que va a estar potenciado este cazador terrestre de cuenta que le pegaste 15 veces al monstruo nivel 3 imagínate te vas pegando 1x1 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 y así y al revés colocas este por eso hay que bueno es cazar nivel 4 porque si tú cazas este lo puedes matar de tres golpes porque va a ir potenciado entienden no entendiste como si fueras pegado 14 15 veces pues depende como lo tengas machiado de eso se trata ahora es uno de ellos de subirlo tendría que explicarte de poco a poco para que sepa por eso ve los directos ahí en en tiktok ahora otro que debes de subir es el tempestizo que viene siendo esta parte de la velocidad de recuperación de energía para que aumente esa energía y recuperar más rápido la energía de la cacería que viene siendo esto no entonces si vas a recuperar más rápido ahora ya tenemos todo eso otra cosa que nos va a ayudar viene siendo la joya cazador está claro que pues cuando tú haces la armadura tienes que ir aquí tienes que ir a equipos para eventos y aquí te vas a ir quedando tú aquí en armadura eso ya todo mundo lo sabe por eso no digo que ahí que tienes que hacer la armadura porque ellas yo ya sé que saben que se puede hacer la armadura y ahora otro de las cosas que tienes que saber tú es que al momento de tener armaduras tienes que tener joyas por ejemplo esta joya te voy a tener más energía viene siendo 1000 y aparte te voy a dar otro 30 por ciento velocidad de de cacería no entonces ya teniendo todo esto y potenciado otra de las cosas viene siendo la astralita si te das cuenta que estamos subiendo la astralita la astralita cuando tú vas subiendo te va a ayudar a subir energía te ayudar a la velocidad pm potenciador de daño entiendes como entonces así vas a obtener más potencia más potente vas a pegar más entonces para empezar los pequeños cuando van empezando tienen que tener los monstruos el estafador que te va a ayudar a tener más potencia de energía máxima y va a tener más regeneración más velocidad de recuperación de energía que viene siendo el estafador por eso es bueno cuando les digo cuando van empezando suban el estafador y suban el rayo escarlato el rayo escarlato te voy a dar a tener más energía también entonces por eso se recomienda entonces ya teniendo todo esto vas a pegar por ejemplo además si tú dices oh wey todavía falta potenciarte aquí el daño y por ejemplo yo si le pego un nivel 2 a este cuánto le voy a pegar ok ahí vamos bien cuánto le pegas más o menos te voy a enseñar 43% gente por ejemplo llega en 6 segundos presión de daño 14% esto es lo que te dije de ahorita del saber fan cuando vas pegando va potenciando más no se llega llega muy rápido gente mira aquí está potencia de daño casa seguidas 14 ves esto es lo que se potencia las casas seguidas las casas de las casas de filas del saber fan gente es bueno ya ha mejorado todo esto si te diste cuenta que a un nivel 2 le pegué más o menos casi 43.22% no pero esto es de la potencia por las joyas por la investigación por los pero esto hay aparte lo otro que te enseña la velocidad y además se reduce también al momento de cazar caso con casi 2.365 eso es lo que te hace la armadura de lo que te hace la astralita es lo que te hace la investigación reducir también la cacería que te cueste menos al cazar nivel 3 que te cueste menos al cazar nivel 2 entonces si nos vamos aquí esta parte nosotros de free to play como te digo tengo investigado eso tengo hecho los artefactos tengo mejorado como te dije el saber fan tengo subido en la otra cuenta free to play aquí y como te digo el tempestizo también entonces tenemos todo eso y aparte recuerden que pegamos 43% cuanto le pegas a una cuenta free to play con ese con ese cuanto trataras para mejorar esto por un año más o menos año medio por ahí 27 por ciento gente no entiende entonces y eso que le pegue con otro vamos a pegarle con los mismos monstruitos que le pegamos ahí aguantan antes que le pegue con otro gente lo siento lo que siempre cuando quiero hacer el video no me sale no me sale lo que le pegue sin este es esta favor creo que es esto saber vamos a ver lo que no va haciendo pruebas de ese rato gente es hay traigo un aire que no va a aguantar a veces hay que probar porque a veces como que cambia le dice con esos héroes que también le pegue bastante fuerte 27 por ciento aquí le pegue 31 por ciento gente ves luego va rápido pues lo que me gusta que a pesar de que no tengo buen set si tengo un set normal llega rápido porque te de cuenta que por la velocidad la velocidad tengo bien más o menos porque la aumente ahí con los artefactos gente entiende así se tarda para hacer free to play uno un año a tres años gente ahora es más fácil hacer la almohada cazador te voy a ser sincero es más fácil lo que pasa que ya después del púrpura ya te tarda más para hacerlo dorado pero creo que ahora es más fácil gente pues mejorar tu set y todo eso hay más opciones ahora de paquetes y todo eso y pues si te gastas 200 300 a 400 dólares más o menos para mejorar esta madura con las joyas y todo eso y pues lo que no compran y si lo abren abren lo de de 5 en 5 25 si abren cofres de cazador lo que se recomienda es 5 10 15 25 25 35 y pues esto es cazar más todo esto de investigaciones todo esto de madre si me faltó algo ahí ponlo en los comentarios y pues así potencias más así tienes más energía entiendes así vas más rápido espero que les guste la vida ya sabe dejátelo desesperado en otro video y adiós gente adiós gente